Hola chicas, con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer puntos rombos en diagonal. Aquí tejí 3 motivos a lo ancho, 1, 2 y 3. Y un motivo y medio a lo alto. Lado revés. El gráfico voy a dejar publicado en mi página. Link van a encontrar en la caja de información abajo de este video. El motivo tiene 8 puntos, o sea, tenemos que montar la cantidad de puntos, múltiplo a 8, más un punto de equilibrio, y más 2 puntos del borde. El gráfico se lee desde la derecha hacia la izquierda, tejemos hasta aquí, repetimos el motivo que tiene 8 puntos, las veces que sea necesario, y termina la vuelta con este punto de equilibrio. A lo alto el motivo se repite cada 25 vueltas, o sea, después de tejer vuelta número 25, vuelta número 27, se teje igual que la 1. En las vueltas pares, tejemos los puntos como se nos presentan, las hadas se tejen con el punto al revés. Bueno, ahora montamos 8 puntos, más 1, 9, más 2 puntos del borde, montamos 11 puntos, y vamos a tejer esta muestra. vuelta número 1, punto del borde, lo pasamos sin tejer, y la vuelta número 1, se teje con todos los puntos al revés. Último punto del borde, siempre lo tejemos al revés. Vuelta número 2, se teje como se nos presentan los puntos, y en este caso tejemos la vuelta número 2 con todos los puntos al derecho, porque se nos presentan al derecho. Último punto al revés. Ahora, vuelta número 3, pasamos un punto sin tejer, tejemos 6 puntos al revés, lazada, 2 puntos, tejemos juntos al derecho, punto al revés, último punto del borde, al revés. Vuelta número 4, se teje como se nos presentan los puntos, punto del borde, el punto que se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho, el punto con el nudo se nos presenta al revés, lo tejemos al revés, lazada, tejemos al revés, punto derecho al derecho, y así en todas las vueltas pares. Vuelta número 5, punto del borde, 5 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho, punto al derecho, revés, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 7, punto del borde, 4 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, revés, último punto al revés. Vuelta número 9, pasamos un punto, 3 puntos al revés, pasamos un punto, lazada, 2 puntos juntos al derecho, 3 puntos al derecho, punto al revés, punto del borde. Vuelta número 13, vuelta número 11, pasamos un punto, 2 puntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho, 4 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 13, pasamos un punto, punto al revés, lazada, 2 puntos juntos al derecho, 5 puntos al derecho, revés, último punto al revés. Estamos tejiendo vuelta número 15, punto del borde, punto al revés, 5 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, lazada, revés, punto del borde. Vuelta 17, punto del borde, revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos al revés, último punto tejemos al revés, vuelta 19, punto del borde, punto al revés, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos tejemos juntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos tejemos juntos al derecho, lazada, 3 puntos al revés, 2 puntos al revés, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 4 puntos al revés, 4 puntos al revés, último punto del borde, lo tejemos al revés. seguimos con la vuelta, seguimos con la vuelta número 23, punto del borde, revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 5 puntos al revés, 5 puntos al revés, punto del borde, vuelta 25, punto del borde, revés, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 6 puntos al revés punto al revés tejimos la vuelta número 25 la última vuelta de este motivo vuelta número 27 se teje igual que la 1 así salen bueno chicas eso fue todo por hoy nos vemos chau chau